Vamos a la mañana con 7 minutos. Gracias, amigos, por continuar con la Primera de ATV. Tenemos excelentes sugerencias, como todos los lunes, para que usted el martes, o sea, mañana, pueda ser parte de los Martes de Cultura, junto con la Unión de los Pueblos Indoamericanos. Y quiero darle la bienvenida a Marcos Aguines, como todos los lunes. Marcos, ¿cómo está? Un placer que esté acá en la Primera, como siempre. Gracias, muchas gracias siempre por el espacio. Y para el día de mañana, pues, darles la noticia importante, ¿no? Sí. Llegó Jim Allen a Bolivia. Es el autor de la tesis de la Atlántida en Bolivia. Increíble. Y sus últimas investigaciones las va a explicar al día de mañana, porque este señor, que es mayorcito, entonces sigue trabajando en este tema fascinante. Y lo más importante es que una vez que vayamos viendo el desarrollo de la disertación del día de mañana, se van a ir viendo algunos nuevos descubrimientos que él ha hecho en toda esta parte de lo que es el Pampollagas, Oruro, donde prácticamente está cimentado el tema de la tesis de la Atlántida en Bolivia. Entonces, hay canales, hay muchas cosas que coinciden con lo que escribía Platón en base a las versiones de Critias y Tímeus, cómo estaba formada la Atlántida y dónde estaba ubicada y cuáles eran sus, digamos, sus dimensiones, el sentido de los cuadrados que tenían, que eran como ríos, digamos, internos para una reproducción genial de la parte de la agronomía, etc. Y toda esa cultura que ha sido prácticamente ha desaparecido en una noche, como dicen, en un día y una noche, entonces va en relación también a lo que ha desaparecido el mar de Michi, el mar de Tauca, era toda esa parte del altiplano boliviano. Y las medidas corresponden y son exactas, claro, cambiando en el sistema métrico de esa época, el sistema métrico actual, coinciden. Y en el pedo conocido, bueno, hay una montaña que se llama Pedo Santos Vilca. Y esa montaña tiene anillos concéntricos, claro que están destruidos, ¿no? Pero mantiene todavía gran parte de lo que era eso. Y coincide perfectamente con lo que Platón describe como el centro del Atlas, o sea, que está al centro de lo que se llama la Pampa de la Atlántida. ¡Wow! Entonces, todo este mundo es fascinante. A ver, si pensamos un poquito, a ver, qué tal si realmente, en base a toda esta tesis, que es, digamos, algo muy interesante, la Tauca está en Bolivia. ¿Te imaginas la cantidad de turismo que va a tener a Bolivia? Eso es lo que yo le iba a decir, justamente. Este es un boom, este es un boom gigantesco. De esto ya se ha hablado mucho tiempo atrás, pero no ha tenido el eco todavía, digamos, de que debería tener dentro de lo que es, porque todavía, pero hay muchas cosas que son fantasía. Y de la fantasía a la realidad, a veces hay un solo paso, ¿no? Claro. Ya, no estamos viendo el alumno de que llegó la luna, ¿no? Etcétera, que antes de la fantasía a la realidad. Ahora estamos viendo una especie de fantasía, pero inversa, ¿no? Está bastante en Bolivia. ¡Oh, qué fantasía! Pero ahora hay que ver, en función de esta tesis, cómo se va desarrollando. Y hay muchas cosas que enfusan al idioma, al puquina y otro tipo de elementos y investigaciones lingüísticas, geográficas, geofísicas, inclusive viendo desde un punto de vista hasta de la forma de comportamiento de las, como diríamos, de las razas que han quedado después, que han sobrevivido después de todo este terremoto, pues a toda esta destrucción de la Atlántida, hay alguna información telúrica. Además, qué interesante tener a Jim Allen, que es una persona que con esta tesis ha salido en distintos medios internacionales, han habido programas especiales, por ejemplo, en National Geographic, igual, y bueno, tantos otros que muestran el desarrollo de la historia, no solo de Bolivia, sino de la humanidad, que bueno, da pues esa importancia. Como usted dice, también acá las autoridades y personas que están trabajando día a día constantemente en el tema de la cultura y del turismo, podemos aumentar un valor agregado, un plus, un nuevo destino, que ahora pues sería muy importante para reactivar también la economía en nuestro país. Claro que sí, pero siempre hay eventos mágicos, ¿no? La gente que dice algunas cosas y no están muchas veces lejos de los reales. Hay alguien que plantea, ¿no? Sí. Que es mejor invertir en la parte turística, de todo eso que es Atlantis, de todo eso que es la gran sabiduría de la parte de los Andes en turismo, que va a generar mayores recursos que la explotación del litio, ¿no? Porque hablan de la de... El litio no tiene, digamos, que hay en Bolivia, no tiene la ley, digamos, como ahora tiene en Chile, Argentina. Correcto. Entonces, hacen sus estudios, sus matemáticas, que eso va a ser tema de otro día en Más de Cultura. Excelente. Pero yéndonos específicamente al tema del día de mañana. Ya, en Hotel Torino se va a hablar sobre el Atlántida en Bolivia. Hotel Torino a las... Vamos a comenzar mañana a las seis de la tarde. Ya, más tempranita. Porque va a ser más largo. Sí, es más largo. Y además, como este señor es inglés, va a comenzar seis en punto o'clock. Claro, ahí se respeta, no hay hora boliviana. No hay hora boliviana, ¿no? Entonces, por favor, vayanse un poco más tempranito. Perfecto. Para que puedan tener espacio. Va a ser en la cafetería, en el Hotel Torino. La entrada gratuita como siempre. Claro, pero va a haber mañana un aporte voluntario a fin de también ayudarle, ¿no? A Jim, el tema de que... Todo está haciendo él con sus propios medios, su propio dinero. Nadie le está financiando nada. Entonces, es recíproco. Un trabajo de esta magnitud que no ha tenido el eco y mañana se va a dar a luz a este tema y ver, pues, de alguna manera, ¿no? Hay que ser recíproco a las cosas. Exacto, Marcos. Increíble. Entonces, amigos, ya saben, mañana, martes de cultura, como siempre, en el Hotel Torino, desde las 18 horas para poder hablar sobre este tema. La Atlántida en Bolivia, una tesis de Jim Allen que es muy importante, muy reconocida a nivel internacional. Y, bueno, tenemos nosotros que darle esta importancia y valor de una persona tan reconocida que viene acá a nuestro país para poder hablar sobre este tema. No, Marcos, nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Por ejemplo, mañana, Hotel Torino, a las 6 de la tarde. Así es. Indiesos gratuitos, pero siempre un aporte voluntario. Gracias, Marcos. Nos vemos mañana, gracias. Que les vaya muy bien. Mañana, entonces, ya saben, en el Hotel Torino, la invitación está hecha. Nosotros continuamos con más acá en el programa.